Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, domingo 15 de octubre, Día del Señor. Le damos gracias a Dios que nos regala este momento de vivir la Santa Eucaristía. Encomendemos ante Dios nuestros afanes, encomendemos ante Dios este día, encomendemos ante Dios nuestra existencia, el comienzo de este día, domingo, Día del Señor. Vamos a consagrarlo a nuestro Señor Jesucristo, buenos días, para vivir a plenitud este momento, diciéndole a Dios gracias por la vida, diciéndole a Dios gracias por regalarnos la oportunidad de estar aquí. Misa Gregoriana a intención de Eduardo Cruz Montiel, Miguel Salas, Marisol Mendoza. Oramos por la conversión de Saúl Yalina, Araceli, Celine, Xavier, Cindy, Parra. Por la salud de Esther Lara, por la iglesia necesitada. Les recuerdo que estamos en la campaña de recoger regalos, juguetes, comidas, para los niños aquí en Venezuela para el día 22 de diciembre, que vamos a tener la jornada con los niños. Si usted tiene algo en su casa que quiera mandar a los niños de la parroquia La Esperanza, hágase una cajita, vaya a una tienda donde hacen envíos internacionales, llama a mi hermana Mariana al número 58-424-769-6239, mándele un guasaguase, dígale Mariana para dónde, cuál es la dirección para enviarle a los niños del Padre Marcos allá en la parroquia la donación y envíela. Hoy la palabra de Dios está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los silipenses. Y San Pablo dice que el ser humano debe acostumbrarse a vivir siempre como esté, como pase, como suceda en las circunstancias. A veces en la abundancia, pero a veces en la escasez. Siempre cuando sucede la abundancia uno está contento, uno está feliz, cuando tiene de sobra, cuando tiene de todo, está feliz y contento. Pero cuando viene la escasez y viene la necesidad, se pone a llorar, se pone a lamentarse y a reclamarle a Dios. San Pablo enseña que tanto en la abundancia como en la pobreza debemos vivir de la misma manera. Y no debemos ser desagradecidos, ni andar reclamando, ni reprochándole a Dios. Cuando nos va bien, nos sentimos alegres. Cuando no nos va tan bien, nos sentimos tristes. ¿Tú cómo te sientes en este momento? Bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Queremos alabar a Jesús en su altar. Desde el día del Señor nos gozamos en su amor. Queremos alabar a Jesús en su altar. Desde el día del Señor nos gozamos en su amor. Él los invitó a la fiesta de su amor. Él los invitó a la fiesta de su amor. Él los invitó a la fiesta de su amor. Desde el día del Señor nos gozamos en su amor. Él los invitó a la fiesta de su amor. Queremos alabar a Jesús en su altar. Desde el día del Señor nos gozamos en su amor. Queremos alabar a Jesús en su altar. Desde el día del Señor nos gozamos en su amor. Queremos alabar a Jesús en su altar. Desde el día del Señor nos gozamos en su amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos, para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. Hoy la lectura va a decir que cuando nos va bien, que cuando todo es exitoso y tenemos abundancia, nos sentimos contentos. Pero cuando hay escasez, cuando hay necesidad, nos sentimos tristes y nos quejamos. Vamos a pedirle perdón a Dios por las quejas que hemos puesto. Vamos a pedirle perdón a Dios porque a veces teniendo vida y salud nos andamos quejando. Teniendo familia y hogar nos andamos quejando. Y arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten pie de mí, Dios, Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Dios, Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, Dios Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Dios Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres a de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracia Tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres a de buena voluntad Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Dios, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres a de buena voluntad Porque tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la tierra pasan los hombres a de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres a de buena voluntad Y en la tierra pasan los hombres a de buena voluntad Oremos Te pedimos Señor que tu gracia Continuamente nos preceda y acompañe De manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Tenga la bondad de sentarse por favor Vamos a escuchar ahora con mucha atención La Palabra de Dios Lectura del libro del profeta Isaías En aquel día el Señor del Universo preparará sobre este monte Un festín con platillos suculentos para todos los pueblos Un banquete con vinos exquisitos Y manjares sustanciosos Él arrancará en este monte El velo que cubre el rostro de todos los pueblos El paño que oscurece a todas las naciones Destruirá la muerte para siempre El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros Y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo Así lo ha dicho el Señor En aquel día se dirá Aquí está nuestro Dios De quien esperábamos que nos salvara Alegrémonos y gozémonos con la salvación que nos trae Porque la mano del Señor reposará en este monte Palabra de Dios Habitaré en la casa del Señor toda la vida Habitaré en la casa del Señor toda la vida El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas Por ser un Dios fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Así, aunque camine por cañadas oscuras Nada temo, porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me dan seguridad Tú mismo me preparas la mesa A despecho de mis adversarios Me unge en la cabeza con perfume Y llenas mi copa hasta los bordes Acá me llenas la casa del Señor toda la vida Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza Y también lo que es tener de sobra Estoy acostumbrado a todo Lo mismo a comer bien que a pasar hambre Lo mismo a la abundancia que a la escasez Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza Sin embargo, ha hecho ustedes bien en socorrerme Cuando me vi en dificultades Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza Remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes Por medio de Cristo Jesús Gloria a Dios, nuestro Padre Por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios ¡Aleluya! Aleluya Aleluya Palabra de Dios Aleluya 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 Palabra de Dios Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Espero en el Señor Espero en su palabra Espero en el Señor Espero en su palabra Aleluya Aleluya Palabra de Dios Aleluya 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 Palabra de Dios Aleluya Aleluya El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciéndole, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran, «Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda». Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se echaron encima de los criados, los insultaron y los mataron. «Entonces el rey se llenó de cólera, mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, «La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados». Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?» Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, «Átenlo de pies y manos y arrójelo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos». Palabra del Señor. Digan todos después de mí, «Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén». Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. sean bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía a este día. Vamos a hablar un poquito de lo que es abundancia y de lo que es escasez o necesidad. Tener algo y después no tenerlo. ¿Les ha pasado? A veces hay bastante comida en la casa que uno dice, no sé si como pollo, pescado o carne. Y a veces no hay nada. Le toca comer un arrocito, ¿verdad? Con huevos fritos, si hay. Yo trabajé en una comunidad donde vivíamos cerca del río Masparro. Y a veces en la represa yo no sé qué hacían, pero bajaba una cantidad de palometa y coporo. Y yo recuerdo que los muchachos decían, vamos a pescar, padre, vamos a pescar. Hasta el que no sabía pescar, sacaba pescado. Y usted se iba al río y llevaba la cama y traía palometa, traía coporo, traía comida. Y esos eran momentos tan lindos porque todos en el pueblo comían. Los que no comían eran los que no iban a pescar. Y aún así, los que no iban a pescar le compraban pescado a los otros. Pero cuando ya no salía más pescado, venía el problema, venía la dificultad. Un día en ese pueblo hicimos una actividad muy bonita. Nos donaron, yo no sé, como unos 5 mil kilos de frijol chino, ¿lo conocen? Nos donaron comida, nos donaron pasta, arroz, harina, hicimos la actividad. Y yo recuerdo que la gente se portó mal porque le dimos el frijol chino y empezaron, ¿saben qué hacían? Agarraban, rompían la bolsa y lo echaban encima de la piedra. Iban botando el frijol, yo decía, bueno, no sabía que estaban debajo de la piedra. Pasaron como 15 días y adivinen que había una frijolera allá en el garaje. Estaba retoñando el frijol, yo decía, ah, sin vergüenza. Y les echó un regaño de misa. Ah, pues resulta que llegó el momento de escasez. ¿Y saben qué pedía la gente? Frijol chino. Ese frijol que no querían comerlo, lo deseaban. Cuando uno tiene en abundancia, debe aprender a vivir y cuando uno no tiene en abundancia, también debe aprender a vivir. Ustedes y yo sabemos qué es vivir en necesidad y ustedes y yo sabemos qué es tener para comer. El problema es que muchos niños todavía no saben qué es la abundancia y qué es la necesidad, qué es tener comida y no tenerla. Y entonces tenemos a padres sobreprotectores que le dan a sus hijos todo. Y los niños aprenden a no sufrir. Los niños aprenden a no padecer, a no sufrir la necesidad. Y cuando crecen y se dan cuenta de que el mundo está lleno de abundancia y de necesidad, entonces vienen los problemas, niños que no quieren vivir, niños que no quieren existir. Miren, a mí me da mucha tristeza pero lo voy a decir. Aquí hay mucha gente que nos está siguiendo de Estados Unidos. Y una de las cosas que a mí más me preocupa, que a mí más me cuestiona es los niños mimados, los niños consentidos. No hay cosa que a mí más me preocupe que un niño consentido. Que el niño, la mamá le hizo el arrocito, la pasta con sardina o le preparó la comida, el huevito frito batido y se lo sirve al niño con yuca, con plátano y el niño dice no quiero. Y la mamá dice ay papito ¿y qué quiere? Quiero pasta. Va la mamá, le prepara la pasta, le hace el capricho y le da al niño y le dice ya se me quitó el hambre. Pelado, dale un chancletazo por ese rabo sin vergüenza. La mamá se vuelve en alcahueta de los niños y el papá peor todavía. Deja al niño quieto, no le diga nada, déjelo quieto, déle la comida mía. El niño va creciendo y solamente sabe vivir cuando tiene y con lo que tiene. Con lo que el papá y la mamá le dan porque le brinda de todo. Y yo entiendo que son los hijos, yo lo entiendo, pero los niños también deben aprender a vivir lo que es la necesidad. No le estoy diciendo que hagan pasar trabajo a sus hijos, sino que si lo que usted tiene para comer es eso, que el niño se lo coma. Pero me da tristeza porque en Estados Unidos llega el niño y dice, le sirven la comida, le traen la comida en el restaurante y el pelado dice, no quiero. Yo digo, no, un pollo, una hamburguesa, una pizza y estos grandísimos sin vergüenza no se lo comen y aquí en Venezuela lo ponen a un pelado y se lo come todito y allá se lo sirven y no se lo come. Entonces el niño se acostumbra desde chiquito a tener todo y al tenerlo todo entonces no valora las cosas y no valora las cosas, no es obediente y por no valorar entonces se crea un niño cifrino, fresita, un niño orgulloso y cuando sale el mundo y se da cuenta que el mundo no le congrasea, que el mundo no le va a complacer como quiere, entonces vienen los choques. Ustedes deben aprender a tener niños cuatro por cuatro todo terreno. Yo recuerdo cuando era niño ¿sabe qué me daba? Mi mamá que no me gustaba y todavía me acuerdo y no me gusta atol de plátano. Bueno, no estaba conmigo y no yo lo fuera dado ya que rico. Pero mi mamá me hacía atol de tococho de plátano era, no sé qué sería. Eso a mí no me ha pasado. ¿Y sabe por qué es el tetero? Por el atol de plátano. Aquí agarran como que lo licúan, lo muelen, algo así, lo echan a la harina y le dan a uno, ¿sí o no? Usted como que le dio a sus hijos, ¿no? Y agarra el pelado y se lo toma. Hay niños que le gusta, pero a mí no me pasaba. Pero eso sí, me lo colocaban y yo tenía que comérmelo. ¿Qué no me gustaba de niño? La ensalada. Y por un lado estaba mi papá con la correa, mi mamá por otro lado diciéndose come todo. Es más, mi mamá sabía que yo no me comía la ensalada y esperaba que llegara mi papá y me decía usted va a comer con su papá. Con mi papá, mi papá decía abre la boca y mastique y coma y coma y tenía que comérmela. Sí, no me cumplían los caprichos. Yo tenía que comer lo que me dieran y gracias a Dios aprendé a comer de todo lo que me den. Aunque me cuesta me lo como. Menos chile, menos picante los mexicanos. No, eso no. Cuando usted tiene un niño caprichoso que complace y le da lo que quiere y no le enseña a vivir en necesidad, cuando viene la necesidad el niño se le enflaca, se le enferma, lo tiene que llevar al hospital y tiene que meterle el suero en la vena para que el niño se recomponga porque no está comiendo y no come porque es caprichoso y eso está muy mal. Uno tiene que aprender a vivir con lo que tiene, tiene que aprender a vivir con lo que Dios le ha dado. Si Dios le da mucho, pues viva con lo mucho y si Dios le da poco, pues viva con lo poco. Y miren cómo San Pablo, ¿cuál es la cita? Filipenses, léalo ahí en micrófono. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. San Pablo lo dijo, San Pablo lo escribió, San Pablo nos lo enseña, escuchen con atención, Filipenses 4, 12, oigan. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza, yo sé lo que es vivir en pobreza, ¿en qué? En pobreza. Pobreza significa no tener lo que a usted le parece, no tener lo que a usted le gusta, no tener lo que usted quiera. Yo sé vivir en pobreza significa que ustedes y yo debemos acostumbrarnos a vivir con lo que Dios nos provee. Si Dios nos ha dado y no tenemos lo suficiente, debemos vivir así. Pero es que hay gente que tiene en la cabeza, yo no sé qué tiene, tiene una mente tan orgullosa, que siendo pobre, siendo necesitado, vive dándose lujos, lujos, caprichos, gustos y gustazos. Hay gente que prefiere no comer que tener saldo en el teléfono. Deja de comer por meterle saldo en el teléfono, tonto. Deja de comer, deja de buscar los alimentos por tener un buen teléfono por gastar, tonto. Si usted no tiene las condiciones, no se preocupe que la gente se ría, que la gente se burle, que la gente diga, que la gente hable, no se preocupe. Vivir en la pobreza no es malo, no tener las cosas no es malo, Dios nos ha regalado la oportunidad. Yo sé que ustedes están aguantando calor aquí y hay y hay otras iglesias donde hay aire acondicionado pero gracias por venir para acá y gracias por estar acá. Empezamos aquí en la iglesia sin tener ventiladores, por lo menos tenemos ventiladores que no ayudan mucho pero echan airecito ¿verdad? Algo es algo, peor es nada ¿verdad doña? Vivir en la pobreza, vivir en la necesidad no es malo pero hay gente muy vanidosa, muy vanidosa que usted la ve bien vestida, bien arreglada, espampanante y está bien si tiene la ropita pero usted no puede dejar de comer y de cubrir sus necesidades básicas por gastarse el dinero en lujo. A mí me da tristeza a veces con los hombres porque ustedes no, las mujeres aquí no, pero otras mujeres hay mujeres que hieren muy feo a los hombres y le exigen bastante a los hombres no las vean, no las vean ellas no vinieron doña Misa que el pobre esposo trabajando de sol a sol preocupado por llevar el alimento preocupado por llevar las cosas en la casa y cuando llega a la casa y dice mi amor mire lo que encontré traje comida le dice otra vez harina amarilla usted trajo para acá otra vez vamos a comer sardina me sé agradecida el esposo llega no le puede regalar un perfume súper caro pero le regala una pocholina ahí que más o menos huele y la liga con alcohol para que le rinda y ese perfume tan barato uy no eso huele a feo me da hasta náusea el esposo no le puede regalar una cartera costosa una bolsa costosa le dice no esa no quiero y el pobre marido con el regalo que le costó que se lo sudó y llega a decirle que no no hieran a los hombres mujeres no los hieran no los lastimen el esposo no le puede dar el último teléfono que salió en la vida no se lo puede dar porque no tiene y ahí está usted de caprichosa y de grosera no sea de esa manera hay que ser fea pero decente no se comporte de esa manera nosotros debemos conformarnos y el esposo buscará la manera de que la esposa tenga todo lo necesario hay momentos en que pueda tener y hay esposos muy pichirres que no le dan a la esposa nada si los hay no vienen a misa pero si los hay pero hay esposos que le dan de lo que tienen con mucho cariño con mucho amor y las esposas son desagradecidas y dicen yo no quiero eso a mí no me parece y el hombre dice Dios mío tanto que me costó para comprar esto y mi esposa no lo quiso igual los hijos el papá se esfuerza por conseguirle aunque sea una ropita unos zapaticos y dice el pelado pero es que no son de marca pero es que la ropa no es yo no sé qué o dígame ahorita los útiles escolares que le van a comprar a los pelados los bolsos que le van a comprar los lapis los lapiceros que le compran a mí no me gusta ese bolso usted no sabe pelado que para eso fue lo que le alcanzó a su papá y no tenía más usted no sabe que esos fueron los zapatos que le pudo comprar y usted es desagradecido aprendan ustedes y yo a ser agradecido con las personas que nos ayudan que nos dan la mano igual los hombres son desagradecidos con las mujeres la mujer le prepara la comida con mucho cariño le prepara el alimento con mucho amor le barren la casa le tienden la cama y cuando llega llega el hombre bravo llega el hombre peleando no me gusta eso no quiero comer eso pues si usted no trae más que quiere que le prepare mi hijo no sea guapo con su mujer no sea bravo dice San Pablo yo sé vivir en la pobreza si miren y yo les dije a ustedes el otro día y se lo repito algún día es que no encuentro no encuentro la cámara ustedes ahorita ven un celular muy bonito y ven un micrófono aquí para allá y un parada pero cuando yo comencé a grabar hace seis años no era así ¿saben cómo era? con un palo de escoba burlense si quieren pero algún día les mostraré si lo encuentro un palo de escoba con tirro con tape amarraba el teléfono y como el palo de escoba no se para solo le ponía la escoba y le colocaba unos ladrillos para que el palo de escoba se quedara quieto y no se moviera y yo empezaba a grabar la misa y cuando decía el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo el celular hacía tenía que parar y agarraba y le colocaba piedras y amarraba ese palo de escoba hasta que a veces terminaba la misa así o para el otro lado a veces se caía y yo decía pues qué voy a hacer no puedo hacer más nada tenía que hacerlo hoy día puedo decir tengo cómo grabar pero antes no podía hacerlo pero no porque no tenía los equipos o las condiciones no hice las grabaciones o no cumplí con mi trabajo llegué a una parroquia a trabajar y recuerdo que me dejaron un carro un jeep año año UPA 89 o 98 viejísimo y yo emocionado porque me dejaron un jeepito dos puertas vámonos a misa vámonos íbamos andando salimos del pueblo y se le salió el cardán el cardán es la cosa esa que va debajo ¿sabe quién Juanisa? nadie y comencé a trabajar de esa manera yo sé que es montarme en una moto yo sé que es montarme en una bicicleta sé que es montarme en un carro bueno o malo yo he pasado por todas las circunstancias he vivido las carencias he sufrido las consecuencias Dios me ha bendecido mucho gracias a Dios pero también he pasado por necesidades por dificultades San Pablo dice yo sé que es vivir en necesidad oigan yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra San Pablo dice pero yo también sé lo que es tener de sobra de sobra el problema es que cuando a nosotros nos sobran las cosas no creemos que algún día nos van a faltar cuando tenemos la neverita full la cocinita bonita todo arregladito pensamos que nunca se van a dañar las cosas usted nunca ha estrenado una nevera un aire acondicionado una cocina una cama nunca la ha estrenado y nunca se le ha quemado qué cosa más bravo tener un aire nuevo en el cuarto y de repente un bajón de luz chaucheo se dañó y uno se rasca la cabeza y dice y ahora doña con qué me echo aire la noche con calor bueno ahorita lo que está pasando ustedes saben qué es vivir teniendo luz ¿saben qué es vivir cuando se va la electricidad? y a veces nos acostumbramos solamente a tener luz que debería ser lo correcto ¿verdad? pero nunca nos acostumbramos a no tener luz la electricidad la abundancia la abundancia no dura para toda la vida la abundancia que tenemos si no la aprovechamos y no la sabemos vivir algún día se acaba se termina la riqueza las cosas que siempre tenemos no la vamos a tener siempre todo se desgasta si cuando usted se casó con su esposo era un mis era tenía bices trices y lombrices y hoy día le quedaron la pura lombrice porque le acabó todo lo demás ese estaba bien bonito y simpático ya se puso viejo tenía fuerzas ya no las tiene a vivir en la abundancia significa no acostumbrarnos a ellas vivir en la pobreza en la escasez no significa no acostumbrarnos a ellas debemos aprender a vivir con lo que Dios nos regala con lo que Dios nos da miren yo he estado en parroquias muy 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 generosas y he estado en parroquias muy necesitadas yo recuerdo que estuve en una parroquia que eso queda por allá lejos para el monte para el campo para la reserva y cuando hacíamos la mesa la gente desfilaba con las ofrendas eran sacos sacos de arroz bultos bultos de aceite fargos de queso comida de todo hasta una pierna un día me regalaron un un como se llama una una novilla me la dejaron allá metían la chiva metían los cochinos yo más nada me decía guara decía yo emocionado emocionado yo sé que es tener una parroquia donde sean generosas donde la gente dice tome padre para que usted arregle para que usted acomode tome le vamos a ayudar díganme un día que me robaron hicieron una subasta me regalaron como 30 animales para que compraran las cosas mías sagradas y yo me quedé sorprendido he estado en parroquias muy muy generosas pero también he estado en parroquias muy muy necesitadas y en las dos tengo que acostumbrarme y tengo que vivir yo no puedo llegar allá y hay sacerdotes que lo hacen y la chigilia monseñor monseñor mándeme a la mejor parroquia mándeme a esto mándeme a aquello no porque yo soy sacerdote para todo pero cuando uno se acostumbra a vivir bien y cuando uno se acostumbra a estar bien y no sabe lo que es vivir la pobreza la necesidad entonces se vuelve mal pobre se vuelve grosero se vuelve a tener y cuando no ha sufrido y cuando no ha padecido y cuando no ha sufrió las consecuencias de la necesidad se olvida del prójimo se olvida del necesitado si algún día Dios le regala a usted algo si algún día Dios le da abundancia a usted si a Dios un día Dios le da a usted la oportunidad de trabajar y tener lo suyo no se olvide del necesitado no se olvide del que no tiene no se vuelva pretencioso orgulloso vanidoso que dice el refrán lo que sube como palma baja como coco usted puede subir puede levantarse y Dios lo puede bendecir pero a la noche a la mañana se puede perder todo y decía un padre un padre que ya falleció decía es mejor tener amigos que tener dinero porque los amigos me ayudan y yo recuerdo ese padre a mi nunca se me olvida tenía una dispensa y en esa dispensa metía el mercado de los domingos la gente llevaba mercado y los domingos metía el mercado y en lunes desfilaba la gente por la parroquia que si no tiene un poquito de comida agarraba el padre y sacaba de la dispensa comida y yo recuerdo que nunca se quedó esa dispensa sin comida siempre había comida ese padre me enseñó mucho porque a veces cuando tenemos no colaboramos y ayudamos con nadie sé lo que es vivir en la pobreza y en la necesidad pero también en la abundancia estoy acostumbrado a todo San Pablo dice algo muy bonito de nuevo estoy acostumbrado a todo estoy que acostumbrado acostumbrado a que a todo ustedes y yo debemos acostumbrarnos a todo a lo que Dios nos provee a lo que no nos provee a lo que no tenemos dejemos de ser personas desacostumbradas o groseras nos acostumbramos a cosas bonitas y a cosas feas no a cosas buenas y a cosas malas no debemos acostumbrarnos a todas las circunstancias si a usted le dan comida pues comase la comida si es lo que tiene para vestirse pues vístase con eso si es lo que tiene para andar para caminar colóquese esos zapatos y camine si no le alcanza pues no sea un mal pobre no sea vanidoso si es lo que tiene sea auténtico acostúmbrese con lo que usted tiene no se preocupe por eso oiga lo mismo a comer bien que a pasar hambre lo mismo a la abundancia que a la escasez todo lo puedo unido aquel que me da fuerza lo mismo a comer bien que a pasar hambre a tener abundancia y a tener escasez hoy la palabra de Dios nos motiva nos invita a no ser pretenciosos y orgullosos vamos a conformarnos con lo que Dios nos ha regalado vamos a conformarnos con lo que Dios nos ha proveído yo sé que aquí hay muchas personas que son de bajos recursos que no tienen lo necesario que sufren mucho que padecen mucho por eso es que ahorita y al inicio de la misa lo dije estamos haciendo una campaña en estos meses de septiembre octubre noviembre y diciembre para darle ropita a los niños yo sé que a lo mejor no será mucho pero mucha gente de las redes sociales se desprende manda su caja su donación y a los niños le vamos a hacer una actividad si Dios quiere el 22 de diciembre de este año padre pero es que no me gustó el regalo padre pero es que mire su hijo no lo tenía aprenda a su hijo enseñarle que sea agradecido porque a veces los padres son orgullosos y le transmiten eso a sus hijos si a sus hijos le regalan algo que sea agradecido si sus hijos le dan algo que sea agradecido si usted recibe algo sea agradecido hay un refrán que dice a caballo regalado no se le mira colmillo y así hay mucha gente así hay mucha gente que anda pensando en que lo que me dan en que lo que yo tengo este pudiera tener mejor mire si usted tiene una condición en este momento de abundancia o de escasez viva el momento llegará un momento en que las cosas cambien y usted pueda tener si no tiene nada o pueda no tener si hoy lo tiene todo y debemos tener mucho cuidado con quien compartimos como somos y como nos comportamos que nunca ni la abundancia ni la pobreza nos separe de Dios y ahorita que son necesitados ahorita que no tienen ahorita que que son pobres ahorita que buscan a Dios después cuando tengan no se olviden de Dios el problema es que cuando uno tiene y se vuelve rico se aleja de la misa se aleja de Dios se alegra de la iglesia pues ya no voy más a la esperanza me voy para otra iglesia para otra parroquia que sea más bonita porque ya me cambió el estatus social sea feo pero decente hoy puede tener pero mañana le puede faltar que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén vamos a colocarnos de pie profesemos nuestra fe en Dios diciendo todos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén queridos hermanos elevemos nuestras oraciones a Dios pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades e intenciones para que la Iglesia salga al encuentro de los que sufren no tienen fe o necesitan ayuda oremos te lo pedimos Señor para que el Señor manifieste su presencia y consuelo a los que lloran a causa de la guerra la opresión o la injusticia oremos te lo pedimos Señor para que todos los que trabajan por la convivencia fraterna de todos los hombres experimenten la fuerza de Dios que los conforta oremos te lo pedimos Señor para que los hombres y mujeres de cualquier raza condición social o religión se sientan seducidos por el bien el amor y la verdad oremos te lo pedimos Señor para que todos los difuntos gocen del banquete de bodas de Jesús el Hijo de Dios oremos te lo pedimos Señor para que crezcamos en el amor y un día podamos disfrutar de la gloria oremos te lo pedimos Señor para que cada uno de nosotros aprendamos a vivir en la abundancia y en la escasez colocando nuestros ojos y esperanza en Cristo camino verdad y vida roguemos al Señor para que ustedes y yo aprendamos de San Pablo la humildad la sencillez no porque tengamos somos más que los demás o no porque nos falte somos inferiores que coloquemos nuestra mirada en Cristo quien nos da vida roguemos al Señor por esta comunidad nuestra señora de la esperanza para que cada persona se acerque y ponga sus ojos en Cristo que no defrauda a nadie roguemos al Señor escucha Padre de bondad y de misericordia nuestras súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor tenga la bondad de sentarse por favor junto al pan y al vino presentemos nuestra vida lo que somos y tenemos el que quiera presentar su ofrenda se coloca de pie aquí estarán las cesticas para presentar la ofrenda en este día venimos alegres a ti Señor te ofrecemos nuestra canción pan y vino ofrenda al Señor pan y vino ofrenda de amor venimos alegres a ti Señor que ofrecemos que ofrecemos nuestra canción pan y vino ofrenda al Señor pan y vino ofrenda de amor los momentos que vivimos juntos como hermanos y las metas que logramos estamos agradecidos por tu ayuda Señor los recuerdos que darán de experiencias vividas nuevos retos surgirán pero con tu ayuda he de triunfar mi Dios venimos alegres a ti Señor te ofrecemos nuestra canción pan y vino ofrenda al Señor pan y vino ofrenda de amor venimos alegres a ti Señor te ofrecemos nuestra canción pan y vino ofrenda al Señor pan y vino ofrenda de amor los momentos que vivimos juntos como hermanos y las metas que logramos estamos agradecidos por tu ayuda Señor los recuerdos que darán de experiencia vivida nuevos retos surgirán pero con tu ayuda he de triunfar de triunfar mi Dios que no oremos que no nuestra canción pan y vino ofrenda al Señor pan y vino ofrenda de amor oren 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 queridos hermanos para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso oremos Con estas ofrendas, Señor, recibe las súplicas de tus hijos Para que esta Eucaristía celebrada con amor nos lleve a la gloria del cielo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque reconocemos como obra de tu poder admirable No sólo el haber socorrido nuestra débil naturaleza Con la fuerza de tu divinidad Sino haber previsto el remedio y de lo que era nuestra ruina Haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro Por Él los ángeles se cantan con júbilo eterno Y nosotros nos unimos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Llenos están los cielos y la tierra de su gloria Osana, Osana, Osana en las alturas Osana, Osana en las alturas Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana, Osana en las alturas Osana, Osana en las alturas Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Seamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén, amén, amén Amén, amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó Todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira a la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con todos ustedes Como hermanos compartan un abrazo de paz Yo quiero la paz Por mi Venezuela queremos la paz Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya avanzará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 El trigo ya se perdió, creció, de nada sirvió, y el mundo pasando hambre, pasando hambre de Dios, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Si escuchas la voz del viento, llamando sin cesar. Si escuchas la voz del tiempo, mandándote a esperar, la decisión es tuya. La decisión es tuya, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Si escuchas la voz del viento, llamando sin cesar. Si escuchas la voz del viento, llamando sin cesar. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos. Pocos los decididos, pocos los decididos, la decisión es tuya. Dios soberano, te pedimos humildemente, que así como nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos haga participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios.